Gracias por continuar con nosotros, señores, ¿cómo están? Un gusto saludarles. La Corte Suprema de Justicia aceptó dos recursos de inconstitucionalidad en contra del presidente del organismo colegiado. Esto podría llevarle precisamente a la institución la admisión de estos dos recursos de parte de los magistrados de la sala de lo constitucional. De eso hablaremos precisamente hoy. Vamos a hablar de ese tema y también de esta reunión que se dio ayer en Casa Presidencial, donde estuvo el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y el mismo fiscal general de la República, y el presidente, quien les llamó, les convocó a Casa Presidencial para decirle, bueno, señores, ¿qué está pasando? Bueno, aclaremos esto. Al final, el fiscal salió diciendo que todo había sido un malentendido, que él había malentendido, de alguna manera, algunas declaraciones o algunas acciones del ministro de la Defensa. Así es que vamos a hablar de eso con el exfiscal de la República, Astor Escalante, que está con nosotros. Gracias, Astor. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Romeo. Un gusto compartir esta tribuna y saludo a los televidentes. Ulises del Dio Guzmán. Ulises, muchas gracias por estar con nosotros, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a ti, Romeo. Gracias por estar aquí con mi amigo Astor y con los televidentes Canal 12. Bueno, diría yo las personas idóneas para hablar sobre este primer punto. Luego vamos a hablar de esta reunión en Casa Presidencial. Pero, a ver, estos recursos admitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según el razonamiento final que se hace, es que están, de alguna manera, contrariando el artículo 176 de la Constitución de la República, donde se habla de que una persona no tiene que tener, o interpretan ellos, que este artículo señala que una persona no debe tener ninguna filiación partidaria. Y aparentemente, Salomón Padilla había expresado o habría expresado en declaraciones anteriores que, en efecto, él pertenece al partido Frente Farabundo Martín. De alguna manera es el mismo argumento por el cual, por ejemplo, se objetó la magistratura de Silvia Aguilar, ¿no? Que claramente ella pertenecía al partido Gana, aunque renunció para poder postularse como candidata a magistrado de la Corte de Cuentas de la República, pero la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, dijo que, en efecto, ella pertenece a un partido político y, por lo tanto, no puede ser magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Esa es la situación. Ulises, ¿cómo la estás viendo tú? ¿Realmente hay argumento legal en esto que están tomando o que están diciendo los magistrados de la Sala de lo Constitucional? ¿Hay algún señalamiento específico en el artículo 176, por lo cual una persona no puede ser magistrado de la Corte Suprema de nuestro país? Bueno, textualmente no existe realmente un impedimento en el artículo 176, que es el que se refiere a los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y, tradicionalmente, así se interpretaba la Constitución, es decir, textualmente, por el juramento que los funcionarios públicos prestan al asumir funciones, que el juramento consiste en prometer cumplir la Constitución, cualesquiera que fueran los decretos, leyes, órdenes, resoluciones que la contrarían. Es decir, en ese sentido, en mi opinión, el constituyente, en principio, estableció un método de interpretación textual y, a su vez, restrictivo, es decir, moderado, para interpretar la Constitución. Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han considerado que ese no es el método apropiado para interpretar y aplicar la Constitución, y lo han dicho expresamente, y de ahí es que derivan estos otros tipos de resoluciones, con otro sentido más amplio, en el sentido de que, para ellos, el método debe ser evolutivo y, a su vez, sistemático. Al ser evolutivo y sistemático significa que no es el texto de la Constitución, sino que la evolución de la realidad le va dando una variabilidad al sentido y el contexto total de la Constitución, y eso da como consecuencia que, eventualmente, se pronuncian resoluciones fundadas en la misma Constitución, pero ya no en el texto de la Constitución. En este caso, en particular, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como existe otro precepto de la Constitución que establece que los funcionarios públicos deben de ejercer sus funciones en interés de la sociedad y no de los partidos políticos o intereses particulares, al unir esa idea de esos funcionarios públicos en función de los intereses de la sociedad y al unir la idea de que un sujeto vinculado a un partido político puede tener un vínculo más fuerte con el partido que con los intereses de la sociedad, de ahí resulta que, eventualmente, los califican a ellos como tenidónicos. O sea, como usted dice, es una interpretación del artículo 176 de la Constitución de la República, ¿no? Sí, es una interpretación, es una interpretación. Solo que señalo, siempre dentro de las normas de la Constitución, con un método diferente. Y, en este caso, en mi opinión, la simple afiliación de una persona a un partido político no debe ser o no debiera de ser suficiente como para descalificarlo para que ejerza funciones, en mi opinión. Porque la vinculación formal no determina realmente la sumisión o la orientación, la inclinación del funcionario al partido y en desprecio de los intereses de la sociedad. Más bien debe de atenerse, en mi juicio, a la relación real o material. Y puede esa relación material, la vinculación que se tenga con el partido, puede ser en funciones de alguien que es un dirigente del partido político, porque el compromiso de dirigir al partido político puede hacer que ponga el partido político por encima de los intereses de la sociedad o, viceversa, en el otro extremo, alguien que haya sido sumiso al partido político, alguien que dependa del partido político, un empleado del partido político, porque entonces precisamente tiene ese deber de sumisión y agradecimiento con el partido político y eso lo puede hacer vulnerable a las sugerencias del partido. Entonces, lo que quiero señalar en síntesis no debe de ser la vinculación formal, sino que la vinculación real. Azor, habla el artículo 176 de la Constitución de la República de moralidad y competencias notorias, ¿no? Bueno, hay una serie de requisitos, obviamente, que hay que cumplir o que debe cumplir una persona para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero entre estos requisitos, y creo que es el que han aludido directamente algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional, es precisamente la moralidad y competencia notoria. ¿Significaría esto que una persona que tenga vínculos partidarios, que sea militante de un partido político, no tiene la moralidad ni la competencia notoria para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Yo pienso que son interpretaciones que van más allá de la norma constitucional y más allá de las leyes secundarias, en un momento determinado, la ley de procedimientos constitucionales. En todo esto, creo que hay diferentes intereses que no siempre se exponen de manera objetiva, de manera real, ante los ojos de la sociedad. Fíjate que, por ejemplo, dentro de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que tienen la tendencia de admitir este tipo de recursos y darle seguimiento, dentro de estos cuatro están los posibles sucesores a lo que es presidir la Sala de lo Constitucional. Y por ende, presidentes de la Corte Suprema. Y por ende, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, aunque sea momentáneamente, mientras la Asamblea Legislativa elige al nuevo funcionario, en caso de que ellos cuatro decidan apartar al magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional. ¿Estás hablando de una conspiración al interior de la Sala de lo Constitucional? Yo no quisiera hablar de esos términos, realmente lo que sí te puedo decir es que evidentemente en todo este tipo de cosas hay determinados intereses. Y este tema de afiliación política partidaria que señala Ulises y que han señalado los magistrados y que me agrada la forma como lo plantea Ulises, que la sola vinculación formal no debería ser el pretexto, el sustrato, en donde se fundamente una resolución para apartar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, este tema, el que una persona, el que un funcionario le diga a la colectividad, a la sociedad, si ciertamente yo soy de un partido político, a mí me parece un acto de sinceridad. Yo te quiero decir, por ejemplo, aquí en el país, en cualquier parte del mundo, hay simpatías políticas y en algunos casos muchos ciudadanos pertenecen a un partido político, es decir, están formalmente... Claro, cuando vas a votar expresas una simpatía política y votamos una cantidad, millones de salvadoreños. Y muchos de ellos, millones de salvadoreños están afiliados a un partido político, ahí aparecen en el padrón electoral como miembros de ese partido político y hay otras personas que, aunque no estén afiliadas a ese partido político, tienen mucha más identificación y simpatía con ese partido político, pero que formalmente, es decir, cubriendo las apariencias, no lo dicen y no se involucran, es decir, no se registran. Ahora, ¿es lo mismo tener simpatía que tener militancia? Porque Salomón Padilla es un militante, entiendo, ¿no? No, no es lo mismo tener simpatía. Son diferentes, pero... Pero igual, entiendo, desde su punto de vista, esto no lo descalificaría para ser presidente de la Corte. Bueno, yo digo, el solo hecho del vínculo formal, lo que hay que hacer es analizar el vínculo real, cuál es el comportamiento de él dentro de la Corte, cómo se ha comportado, y si él tiende o no a obedecer y a conducir el órgano judicial y la Corte Suprema de Justicia en función de los intereses del partido. Y se va a ver justamente en las resoluciones que adopte, ¿verdad? Cuando se discutan los diferentes, cuando se plantean los diferentes recursos, pero por eso es que digo que la interpretación de los cuatro magistrados, y no estoy viendo el caso del presidente Padilla, porque todavía está en proceso, está en trámite ese recurso, le estoy retrotrayendo al análisis que hacen de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Vamos a discutir aquí si esa resolución le puede agradar a diferentes sectores de la población, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero una situación concreta y real es que la Constitución no le inhibe a una persona que pertenezca a un partido político ser funcionario de la República. Es más, en otras situaciones hasta remarca la necesidad que ese funcionario, para poder ser funcionario del país, tiene que estar inscrito a un partido político. Ejemplo concreto, el presidente de la República y los diputados, los alcaldes, que tienen que pertenecer a un partido político para poder hacer sus funciones públicas. Hay casos en los que sí. Lo que ocurre es que hay otros casos en los que, por naturaleza no, aunque no lo dice la Constitución. En términos generales, en aquellos cargos o funciones públicas de control del ejercicio de las funciones de otros, o de control, en términos generales, de la actividad económica del gobierno, pues entonces ahí lo que más importa, lo que más debiera de interesar es gente que no tenga este tipo de dependencia. Yo le llamo, más que todo, dependencia o vinculación partidaria, más que propiamente afiliación. Es que la afiliación es simplemente firmar un papel, y se puede dar aquí las dos cosas. Alguien firma un papel y no tenga ninguna vinculación o sumisión con el partido, y viceversa, alguien puede no estar afiliado y al mismo tiempo hasta ser dirigente, porque ideológicamente puede ser ser dirigente. Aquí lo que está cuestionándose es la independencia de poderes, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona, dentro de la lógica de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, específicamente, dicen, bueno, se elige como magistrado a una persona que abiertamente ha reconocido ser militante de un partido político, y esa persona llega a formar parte de otro órgano del Estado, como es el judicial en este caso. Entonces, ese vínculo es el que hace que se rompa de alguna manera, desde su punto de vista, digo, la independencia de poderes en el país. Sí, ese es un indicio de la posibilidad de no ser independiente, por así decirlo, y ser dependiente del partido. Es una interpretación. Pero estoy de acuerdo. Y es un criterio, porque podría venir alguien, por ejemplo, y podría decir, bueno, como este magistrado ha sido el abogado de confianza, el abogado de cabecera de un expresidente de la República, que este expresidente de la República tiene, digamos, alta incidencia. No, estoy planteando solo un argumento. O un fiscal, por ejemplo. O un fiscal. Y este expresidente de la República tiene alta incidencia en su partido político. Entonces, pudieran decir otros magistrados, este magistrado no tiene independencia. O sea, si estamos en ese mundo de las interpretaciones, vamos a interpretar cualquier cosa. Y la Constitución de la República establece que los funcionarios no tienen mayores atribuciones que las que establece la Constitución de la República. Y si en esta Constitución de la República no hay una prohibición expresa para que una persona pueda militar en un partido político y ser funcionario, entonces yo creo que están utilizando algunas atribuciones estos cuatro magistrados que no les permite la ley ni la Constitución. O sea, si vamos a las interpretaciones, podemos caer en los absurdos y creo que eso ciertamente incide en la estabilidad institucional, incide en ese marco de confrontación, de polarización, y no permite la posibilidad concreta de resolver con cabeza fría los grandes problemas del país. Por eso es que se dan también este tipo de confrontaciones entre funcionarios y quienes saltan de alegría, yo lo he dicho en un espacio comunicacional, los que pueden saltar de alegría son los malos, ¿verdad? Los delincuentes, los que están al lado del incumplimiento de la ley. Claro, al ver estas confrontaciones que se dan en diferentes sectores del Estado. Exactamente, yo no sé qué decisión va a tomar la sala de lo constitucional, los cuatro magistrados, espero que no hayan intereses de por medio, de otro tipo, pero no me cabe la menor duda que si se les ocurra declarar inconstitucional el nombramiento del magistrado presidente, evidentemente se va a generar un conflicto, una problemática entre sala de lo constitucional y asamblea legislativa. Bueno, el proceso, quiero señalar, está iniciándose y ese indicio del vínculo partidario, en mi opinión, es insuficiente, pero es un indicio de una probable dependencia. Ahí lo que hay que examinar son otros indicios y sobre todo indicios materiales. ¿Cuál es el récord de él de dependencia laboral? Por ejemplo, de quién ha vivido, quién lo ha sostenido, a quién le ha obedecido, quién le ha dado órdenes, cuál es el comportamiento cuando ha llegado. ¿Y se puede comprobar eso? ¿Se puede hacer una iniciación en ese sentido? Es que eso, claro, ¿por qué razón? Porque es más importante el vínculo real que el vínculo formal, y el vínculo real es el que realmente puede afectar la independencia. Es que se puede comprobar, ¿no? Bueno, en este caso el vínculo real... No es difícil. Digo, en este caso el vínculo formal, pues no es difícil porque ha sido de sus propias palabras decir, sí, yo pertenezco al FNN. Pero no es difícil porque también, bueno, ¿cuál es el comportamiento al interior de la corte? Es más difícil. ¿Cuáles son los funcionarios de alto nivel que ha nombrado? ¿Cuáles son las afiliaciones que tiene? Todo eso es comprobable y así se puede ver si alguien está en la corte en función de los intereses del partido o si está en función de los intereses de la sociedad, y eso sí es realmente comprobable. Ahora mira, dentro de esta lógica significa entonces que todos aquellos simpatizantes y militantes que tiene el partido ARENA, que tiene el partido de FMLN, que tiene Concertación Nacional, Partido de la Esperanza, gana, no pueden optar, dentro de esta lógica digo, no pueden optar a un cargo de este tipo. No necesariamente por ser simpatizantes y no necesariamente por ser afiliados, sino por tener un nivel de dirigencia o de sumisión o dependencia. Y es el vínculo, en mi opinión, real más que el vínculo formal. Sí, pero vuelvo al punto que son interpretaciones. Yo realmente no comparto ese criterio que analiza Ulises en la forma que lo está planteando porque vuelvo, repito, caeríamos en el absurdo. Fíjate que, por ejemplo, en instituciones del Estado se han dado situaciones que rayan con el tema de la inmoralidad y otro tipo de cosas. Recientemente nos enteramos, y sale a luz pública, que una cantidad de personas que incluso ejercen cargos en la Asamblea Legislativa, algunos diputados, aparecían en alguna nómina salarial de una institución del Estado, por ejemplo, el Centro Nacional de Registro. Y con altas cantidades de, no en molumentos, sino que honorarios profesionales. Me estaban comentando, habría que ver qué tan cierto es, de una señora de nombre Daniela, el apellido se me escapa, que era la asesora externa que tenía este programa de ternura, y era pagada con dinero del Centro Nacional de Registro. Pero eso es corrupción, ¿no? Aparentemente es caso de corrupción. Y me dicen que la señora no aparecía para nada, vivía en el extranjero y se le estaba pagando. Entonces, pero ese tipo de situaciones realmente, esos verdaderamente son actos de inmoralidad. Esos, en mi opinión, sí chocarían con ese 176, porque claramente el 176 de la Constitución de la República, lo que establece es el tema de la inmoralidad. Y yo no puedo, a prima facie, como se dice en derecho, vincular la pertenencia a una institución política como un acto de inmoralidad. Lo que genera un acto de inmoralidad son los actos concretos que realiza ese funcionario en el ejercicio de sus funciones. Dice el 176, ya lo leías, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere ser salvadoreño por nacimiento del Estado seglar mayor de 40 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años, o una judicatura de primera instancia durante nueve años, o haber obtenido su autorización para el ejercicio de la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo. Ahí está lo que establece como requisito. Si estos requisitos del artículo 176 de la Constitución no le gusta a alguno de los magistrados, o a cuatro magistrados, pues entonces lo que hay que hacer es ya hacer una ley de selección de funcionarios de segundo grado. Porque yo no admito, y yo no concibo inteligente, racional, que los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional vayan a tener una docena de criterios y que la Asamblea Legislativa esté con otro tipo de criterios para elegir a esos funcionarios, y que no haya un procedimiento establecido que sea el aceptado por la Sala de lo Constitucional, porque el procedimiento que existe para la elección de funcionarios de segundo grado de la Asamblea Legislativa se basa en el reglamento interno del órgano legislativo, no en una ley, es ley de la República, pero no tiene esa fuerza. Incluso para los actos de comunicación entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional no existen exactamente los términos que se van a respetar. Hoy quiero dar lectura yo a otro precepto y probablemente al mismo 176 con otro sentido, y siempre constitucional, que es el que creo que le está dando la Sala de lo Constitucional. Estoy diciendo, y de parto de que estamos hablando, de dos métodos distintos. El método textual es así como lo dice Anstor, el método sistemático me obliga, como funcionario, a tomar en cuenta otras normas de la misma Constitución. Dice el artículo 218, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. Entonces la pregunta, este artículo 218 no es un precepto específico a ser aplicado en un acto específico o concreto, pero es una norma de carácter general, es casi un principio de carácter general que debe regular todas las actuaciones de naturaleza constitucional. ¿En qué va a encarnarse este principio de la independencia del funcionario público y del servicio o del privilegio de los intereses de la sociedad sobre los intereses partidarios en todas las actuaciones? Este es un caso concreto en el cual existe previsibilidad de que un funcionario público no vaya a responder a los intereses de la sociedad, sino que existen indicios de que va a responder a una fracción política determinada. Y en ese sentido hay que se interprete entonces el artículo 176. Pero ese es un prejuicio, ese es un prejuicio lo que estás diciendo vos, porque este 218 de la Constitución de la República debe de establecerse y probarse, y los recursos de inconstitucionalidad tienen una situación complicada y desventajosa para el funcionario que se está poniendo en el banquillo de los acusados, porque es una impresión también formal que diga que a quien se está juzgando es a la Asamblea Legislativa, solamente a la Asamblea Legislativa. No, también se ponen el banquillo y los acusados al funcionario, en este caso al presidente de la sala de lo constitucional, y se le pone casi en calidad de imputado, o sea, estoy hablando en sentido figurado, y con mínimas posibilidades de ejercer su derecho de defensa, porque el recurso de inconstitucionalidad no tiene un camino abierto, una posibilidad concreta que aquel funcionario que se le hace un cuestionamiento, en este caso, que se cuestione su moralidad, su independencia, etc., etc., para demostrar que no incurre en el artículo 218 que has leído, no tiene el camino específico y concreto para hacerlo. El único mecanismo que puede hacer un funcionario es una intervención como tercero, y que tiene posibilidades mínimas, no puede presentar pruebas, evidencias, no puede estar en desventaja. Tengo que hacer la pausa, vamos a regresar en breve. Bueno, estamos de regreso, en breve vamos a hablar un poco sobre el impacto o la estabilidad o inestabilidad que puede traer una resolución, probable resolución, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es decir, ya admitieron el recurso, pero hay que ver al final si resuelven, en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Antes, mire, nos vamos hasta Antiguo Cuscatrán. Alejandra Canales está ahí. ¿Por qué? Porque Alejandra ha chequeado varios lugares y se quedó en uno de ellos, de esos tantos lugares donde sintonizan la entrevista de Hechos AM y, por supuesto, sintonizan Canal 12. Alejandra, adelante, ¿dónde te encuentras ahora para que nos comentes? Muy buenos días, amigos televidentes. Feliz provecho para usted que desayuna a esta hora de la mañana en compañía de Hechos AM. Me encuentro en un comedor de Antiguo Cuscatrán y les voy a presentar el panorama a esta hora de la mañana. Mucha afluencia de clientes desayunando y en este lugar lo hemos elegido para venir esta mañana porque todos los días se informan de nuestro noticiero Hechos AM. Vamos a empezar con el administrador del negocio. Buenos días. ¿No puede faltar Hechos AM todos los días en punto de las 5.45? Exacto. Toda la mañana les coloco yo el canal para que ellos estén muy bien informados de todos los eventos y acontecimientos que pasan en el transcurso de los días. Muchísimas gracias y a esta hora bastante afluencia en este lugar. Vamos a platicar con una de las personas que desayuna. Buen provecho a usted, caballero, que desayuna informándose con Hechos AM de todo el acontecer nacional e internacional. Sí, buenos días. Sí, normalmente para estar informado de todo lo que acontece en el transcurso del día es bueno darse cuenta de lo que pasa, Verga. Gracias, caballero. Como lo pueden ver, muchos establecimientos como este están en sintonía de nuestro noticiero y próximamente vamos a premiarlo a usted, amigo televidente, como fiel quien sintoniza Noticiero Hechos. Esa es la información que tengo a esta hora en la mañana y repito, feliz provecho. Regreso con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Alejandra Canales, por esa información. Sí, te me adelantaste un poco. Quería decir también que vamos a entregar un certificado de fidelidad por la sintonía de Canal 12 a estos lugares que todas las mañanas amanecen con la sintonía de Noticiero Hechos AM y la entrevista de Canal 12. Vamos a entregarles un certificado para que lo coloque ahí y reconocerle pues obviamente su fidelidad como televidente. Estamos trabajando. A nosotros y a nosotros nos vas a dar un certificado. Ustedes también le vamos a dar un certificado de analistas con mucha fidelidad para Canal 12. De perseverancia. Bueno, Ulises, ¿qué consecuencias podría traer esto? Es decir, algunos podrían decir, mire, este es parte del proceso normal, democrático, este es parte del fortalecimiento de la democracia en nuestro país. No se asuste, esto es normal, el debate. Pero otros dicen, esto le pone inestabilidad al país, esto de repente lanza mensajes hacia afuera de que en el país nos estamos peleando por todo, de que estamos confrontados por todo, de que la corte y por supuesto la asamblea no se entienden, etc. Si al final se destituyera, que es una posibilidad, se destituyera a Salomón Padilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué crees tú que va a pasar realmente? Bueno, yo realmente... Es un escenario hipotético, sin duda. Hipotéticamente puede ocurrir y en realidad podemos verlo desde dos puntos de vista o este es un proceso en el cual los poderes del Estado, particularmente la asamblea legislativa, va a entender que no puede tomar decisiones que estén fuera de control del poder jurisdiccional y vamos a entrar a los controles recíprocos y que eventualmente ahora que estamos en esa transición es un proceso doloroso para ellos entenderlos y someterse a la norma constitucional y a alguien que es el que va a decir en último momento cuál es el cumplimiento o incumplimiento de la norma constitucional. ¿Qué atreverías a decir que quien se equivoque es la asamblea o se equivoca la Corte Suprema de Justicia? Como regla, yo lo estoy diciendo como regla, es que en realidad como regla todos debemos de estar sometidos y el control jurisdiccional debe de controlar el poder legislativo, se equivoque o no se equivoque eso es como principio eventualmente naturalmente el poder judicial también se puede equivocar pero el control que se puede ejercer sobre el órgano jurisdiccional es un control diferente no es de la misma naturaleza el control máximo jurisdiccional en este punto lo tiene la sala de lo constitucional lo otro es que eventualmente y pensando bien de que vamos en transición hacia el funcionamiento de los controles recíprocos entre los poderes del estado eso no significa que no puede haber conmoción que no puede haber desorden que no puede haber mal mensaje pero esto puede ser el principio el principio de un nuevo orden también puede ocurrir que nos desordenemos de nuevo porque ya nos desordenamos la primera vez en aquellos casos en los cuales la asamblea legislativa se puso realmente en rebeldía directa del cumplimiento de las sentencias de la sala de lo constitucional y hasta acudieron a la corte centroamericana de justicia en un acto incluso bastante delicado sometiendo la soberanía nacional a un organismo que no tiene ninguna competencia y eventualmente puede volver a ocurrir lo mismo digo puede volver yo creo que estas cosas no pueden no van a pasar de tanta gravedad ¿por qué razón? si la sala de lo constitucional declara la inconstitucionalidad del actual presidente de la corte suprema de justicia la corte y la sala no va a tener sobresaltos extraordinarios más que los que pudiera provocar la asamblea legislativa porque por ley el primer vocal va a asumir la función de presidente interinamente que Florenti Meléndez en este caso que no firmó por cierto los recursos admitidos o las demandas admitidas entonces a él le correspondería asumir la presidencia interinamente hasta que la asamblea legislativa elija al presidente permanente o definitivo en la corte suprema de justicia y entonces no va a haber un gran sobresalto en la corte suprema de justicia sino que va a haber una transición y la corte la sala perdón la sala va a funcionar igual prácticamente con o sin Salomón Padilla así que no va a haber un gran sobresalto y la asamblea legislativa va a tener que someterse a los nuevos parámetros y eventualmente se hace la elección de otro magistrado propietario que puede ser uno de afuera o uno de adentro cualquiera podría ser porque esa plaza quedaría vacante permanentemente y eventualmente puede ser alguno de los candidatos que no fueron electos alguno de los magistrados que ya están dentro de la corte suprema de justicia o alguno de los mismos cuatro de los miembros de la sala de lo constitucional que asumiría esa función o sea no hay sobresalto extraordinario yo lo que le pediría a los tres órganos del estado al señor presidente de la república al señor presidente del órgano legislativo el presidente del órgano judicial es que verdaderamente busquen algunos niveles de coordinación comunicación yo pensaría que el país requiere en este momento la mayor comunicación posible reducir los niveles de confrontación institucional aunque pareciera en el margen de la democracia pero pero hay hay conflictos hay situaciones de las instituciones que pueden paralizar diferentes actividades incluso la inversión del país los inversionistas están atentos a lo que está pasando estamos en medio de un ambiente preelectoral y casi electoral estamos viendo que funcionarios de alcaldías importantes están en plena campaña política y descuidando las funciones de sus trabajos de la alcaldía específicamente y están en actividad yo estoy viendo muchos alcaldes por ejemplo que ya no se llaman como se llaman sino que se ponen aquí el nombre de un candidato a la presidencia y andan en actividad política entonces los inversionistas están viendo todo eso lo que acontece con las instituciones lo que acontece en el ambiente preelectoral y electoral el llamado que yo le haría en este caso específico muy respetuoso a la sala de lo constitucional y a la asamblea legislativa digamos que a la comisión política es que se reúnan y no me vayan a decir que no se pueden reunir no me vayan a decir no me vayan a argumentar que la constitución de la república les impide reunirse y que unos u otros solo van a aplicar la constitución y van a juzgar en este caso los recursos que se planteen en la sala de lo constitucional el artículo 68 tú dices que se reúna la asamblea con la comisión política con la sala de lo constitucional dicen que no se pueden elegir o que se reúnan con una comisión ¿para qué se van a reunir? ¿para negociar algo? ¿para ponerse de acuerdo cómo van a ser las resoluciones? estoy dando algunos argumentos de lo que dicen algunos magistrados termino la idea eso yo no lo acepto esos argumentos que plantean el artículo 86 corrigiendo invertir los números dice lo siguiente el poder público emana del pueblo los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta constitución y las leyes las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas por el bien del país por el bien de nuestro pueblo por el bien de generar mayores inversiones crear mejores fuentes de empleo resolver la golpiza económica que tienen las capas medias hacia abajo por el bien de ese país y por el fortalecimiento institucional el llamado que yo les haría es a que se reúnan y empiecen y deleguen una comisión técnica bastante digamos cerrada o pequeña no una cosa burocrática y que ya empiecen a trabajar en un borrador de un anteproyecto de una ley de elecciones de funcionarios de segundo grado en donde magistrados de la sala de lo constitucional tengan el ABC bien claro en donde los diputados de la asamblea legislativa tengan el ABC bien claro para que este tipo de incidencias y conflictos no se generen porque golpea la institucionalidad del país y la estabilidad democrática del país bueno muy bien hay que terminar diciendo de que la admisión de estos recursos de parte de la sala de lo constitucional no ha traído consigo medidas cautelares para el presidente de la asamblea de la corte suprema de justicia esto significa de que no le ha suspendido en sus funciones todavía pero advierte la sala que podría hacerlo en cualquier momento también ahí deja la posibilidad de la advertencia otros le llamarán amenaza llámenle como usted quiera pero ahí está la advertencia o amenaza diciéndole señor en cualquier momento nosotros podemos tomar la decisión también de inhabilitarle como presidente de la corte o como ministra del partido eventualmente la sala podría considerar que es inconveniente que continúe mientras se tramita el proceso y lo otro que quiero señalar es que en principio en principio no conviene que nosotros estemos con este tipo de conflicto eso es cierto pero ocasionalmente si el conflicto es necesario para evitar algunos males o el enraizamiento de ciertos males dentro de las instituciones políticas o prácticas que son inconvenientes entonces el conflicto es conveniente para evitarlo y que en el futuro se conjuren esos males y ya no se vuelvan a repetir así que el conflicto puede eventualmente tener un efecto positivo como en este caso supongamos hipotéticamente solo supongamos hipotéticamente que a través del presidente de la corte se estuviese enrojeciendo la corte suprema de justicia y que todos los funcionarios y los directores y ejecutivos y las decisiones estuvieran en función del partido y que por no tener conflicto no se tome la decisión viéndose que hay evidentemente una parcialización y sometimiento del funcionario a los intereses del partido que es lo que tendría que hacer la sala la sala tendría que recuperar el sentido que establece la constitución de que los funcionarios públicos deben de estar al servicio del estado y no al servicio de una fracción partidaria y eso que tú dices aún cuando haya conflicto aún cuando haya conflicto y eso que tú dices creo que lo ha entendido muy bien el presidente de la república el día de ayer cuando reunió a propósito de conflictos entre instituciones el presidente de la república el día de ayer sentó al general David Munguía Payés su ministro de la defensa y al fiscal general de la república en casa presidencial lo que pasa es que antes de esta reunión hubo una serie de situaciones acusaciones por ejemplo usted se recuerda aquella acusación que fue lanzada a los medios de comunicación donde el fiscal dijo el ministro de la seguridad cuando era ministro de seguridad entorpeció operativos para capturar a pandilleros lo dijo el fiscal general pues obviamente después nada pasó viene obviamente el ministro responde a eso y él dijo que nunca pero se da este sipisape se da esta situación y viene el presidente y llama a los dos a sentarse pero hay una diferencia porque ese tipo de conflictos son conflictos sin sustancia tanto es así ¿cómo así sin sustancia? sí un conflicto sin sustancia a diferencia de lo que puede ocurrir en la corte de su forma de justicia porque en la corte suprema de justicia este supuesto conflicto de tomar una decisión de esa naturaleza puede evitar que la corte suprema de justicia se siga corrompiendo se siga dañando se siga poniendo al servicio de una fracción partidaria si fuera el caso estoy hablando hipotéticamente pero en el caso por ejemplo de este conflicto entre el fiscal general con el anterior ministro de justicia y de seguridad pública digo no había sustancia porque si en realidad hubiese habido sustancia en esas acusaciones eso no se puede parar con una conversación porque estaban hablando de una posibilidad de cometimiento de delito no digo jurídicamente es algo que no se puede parar de ese modo y entonces hay que estar claro desde el principio si se va a denunciar un hecho que es delictivo cualquier ciudadano lo puede hacer pero no el fiscal general de la república porque el fiscal general ante quien va a presentar una denuncia de cometimiento del delito si a él le corresponde precisamente investigar el delito entonces digo el mismo hecho de la denuncia de decir mire hay un plan para quitarme del cargo le recae exactamente la investigación automáticamente al fiscal general es exactamente lo mismo solo que es un caso delicado pero decir esas cosas frente a la sociedad eso es lo que estresa a la sociedad y después resulta que en una conversación hay malos entendidos pues me parece entonces que son conflictos sin sustancia divierten pero son tristes para la sociedad y la verdad que no divierten pues porque sinceramente golpean este clima que se tiene por eso es que respetuosamente hago el llamado de leer y poner en práctica el artículo 86 de la constitución de la república que he leído es que habla de que los órganos del estado colaborarán entre sí en el ejercicio de funciones públicas y por qué van a colaborar entre sí para el ejercicio de las funciones públicas porque son servidores públicos y porque se deben a la colectividad para resolver los grandes problemas que tiene el país y porque es la colectividad es el camarógrafo el periodista el canilleta que vende el periódico la señora que echa pupusas que con sus impuestos le paga a los funcionarios públicos y por tanto los funcionarios públicos se deben a esta colectividad quiero preguntarte tú crees porque soy del tiempo que de verdad hay un conflicto entre el ministro de la defensa ex ministro de seguridad y el fiscal general creo que puede haber y si hay un conflicto que está a la base de esta diferencia hay diferentes ópticas de cómo entender la problemática y cómo resolver en este caso la problemática de la delincuencia en el país para ser llano en esto el ministro de la defensa nacional antes ministro de seguridad pública que en mi opinión ha hecho una labor titánica una labor muy grande era digamos uno de los hombres del presidente de la república que de alguna manera el tema de este pacto entre pandillas lo observaba diciendo hay que apoyar que en el país no haya más muertos y si este mecanismo del pacto entre pandillas es una medida para eso pues creo que la sociedad debe de apoyar palabras más palabras menos el ministro el fiscal general de la república ha dicho en reiteradas oportunidades que esa esa tregua le llaman ellos decirle sí que es hipócrita esa tregua etcétera yo estoy de acuerdo que a los pandilleros se les debe de aplicar la ley y se les debe pedir mayores niveles de responsabilidad hay una diferencia de abordar los problemas lo que hay que decir es que el fiscal general de la república tiene unas atribuciones y el ministro de seguridad tiene otras y que hay una comisión coordinadora del sector justicia que con otros textos y con otras normas se aboca prácticamente a este principio constitucional porque la comisión coordinadora del sector justicia está el ministro de seguridad está el fiscal general de la república el presidente de la corte presidente del consejo de la judicatura la procuradora general y allí deberían de haber mayores niveles de coordinación y las diferencias que puedan existir zanjarlas de una vez y hacer juntos política y ventilarlas en ese lugar en ese escenario bueno tengo que hacer la última pausa Ulises cuando regresemos escuchamos su opinión muy bien vamos a conocer algunas de sus opiniones a través de las redes sociales muy buenos días amigos televidentes Romeo y a tus dos invitados Fernando Cashpadía dice es una lástima que nuestro país esté tan corrupto primero la tregua con delincuentes luego colores políticos en la corte y ahora maños en partidos en el deporte hasta dónde vamos a llegar Sapo Racing dice esa elección no fue correcta Sergio Peñate los primeros que deberían renunciar son los mismos cuatro Sidney Florentín Belarmino y Rodolfo ellos llegaron a instancia de los partidos políticos incluso Belarmino quien fue propuesto por arena llegó saltando todo procedimiento claro en los medios ahora obvian recordar este mecanismo viciado con el de Belarmino como magistrado de la corte suprema de justicia Alfred dice interesante punto de vista pero me desconecto norma barrera lamentablemente pero es la realidad todas las instituciones públicas están a cargo de personas que han llegado por cuotas partidarias que triste que a la fecha no haya una maduración política y sobre todo con conciencia para sacar adelante a nuestro país Roberto Salazar dice si está afiliado a un partido político pues que busque un puesto en su partido y deje el puesto a otro en la corte suprema de justicia Salvador Viales Salazar el presidente de la corte tiene afiliación partidaria la sala tiene razón independientemente de lo que haya pasado antes debemos de empezar a hacer bien las cosas será que ahora el fiscal general es de dos caras porque dice que sus desacuerdos con Munguía Páez fueron un malentendido o es que haya maños como en nuestro fútbol pregunta Roberto Salazar Ricardo Hernández dice está bien Sergio Peñate como es eso señor dice que no importa lo que haya pasado antes eso parece una argumentación del pasado y el último José Sarabia desde el momento que el presidente Salomón Padilla nombra al hijo de un diputado del FMLN en un cargo de jefatura dentro de la corte suprema de justicia existe una vinculación directa al partido por ende sus actuaciones demuestran falta de independencia regreso contigo muy bien hemos escuchado los comentarios a ver quien quiere tomar la palabra Luis por que te estas riendo de los comentarios bueno lo que quiero señalar es la forma en que terminó los comentarios de la gente es decir no solamente la gente al interior del órgano judicial de la corte suprema de justicia sino que la gente desde afuera esta viendo que hay cierto tipo de decisiones que demuestran su misión real del presidente de la corte suprema de justicia a un partido político y ese tipo de vinculación real si lo hubiere porque yo no estoy dentro de la corte no lo puedo comprobar pero eso es comprobable pues entonces ese tipo de vinculaciones son precisamente lo que demuestra la violación al artículo 218 es decir que ya el funcionario público ha perdido independencia y que se encuentra si lo hubiera porque no lo estoy afirmando todo esto está sujeto a comprobación ahí está dentro de la corte suprema de justicia digo esto estaría comprobando la sumisión del presidente de la corte y el servicio del presidente de la corte en función de una fracción partidaria y no en función de los intereses de la sociedad lo otro que quiero señalar y eso es cierto que lo dice Astro es que la comisión coordinadora del sector justicia es una institución que está al servicio de la coordinación de los poderes del estado como lo establece como deber el artículo 86 de la constitución de la república pero también hay que señalar en esos que dicen que hay que reunir la sala de lo constitucional con la asamblea legislativa yo me pregunto realmente qué es lo que podrían llegar a acordar digo qué es lo que podrían llegar a acordar y por eso te pregunté por qué razón porque la asamblea legislativa no podría limitar con relación a los criterios sustantivos con que tomar las decisiones a la sala de lo constitucional tengo un minuto 30 segundos para aclararlo no lo estoy planteando en ese sentido y yo pensé que lo había aclarado muy bien me estoy refiriendo a que ya es el momento para resolver este dime y direte y este estándar de criterio por un lado y estándar de criterio por otro que se sienten que hagan una ley que hagan una comisión técnica entre corte entre asamblea entre los órganos de estado para que se haga un borrador dije de una ley de procedimientos de una ley de elecciones de funcionarios de segundo grado aquí no podemos estar en el país que unos magistrados van a tener un código una constitución los diputados otros sino que tenemos que darle certeza jurídica e institucional al país bueno muchas gracias gracias bueno gracias Romero quedamos cortos nada más quería terminar haciendo públicamente pues solidarizarnos contigo por la pérdida de tu padre hace poco no lo podía hacer al principio del programa pero lamentamos mucho la pérdida de tu padre por eso entiendo los colores que estás vistiendo ahora de alguna manera el color negro y bueno lamentamos mucho realmente te pedimos que al igual que tu familia mucha resignación ante una situación que hace unos días pero que cuesta cuesta sobreponerse a una situación como esta muchas gracias Romero mi padre si ya está gozando del cielo verdad está la par de Dios ya se reencontró también con mi madrecita que ya falleció también así es que te agradezco somos solidarios contigo y además el aprecio que tenemos nosotros Ulises muchas gracias por haber estado con nosotros también un gusto muchas gracias por la invitación gracias a los televidentes vamos a hacer una breve pausa comercial regresamos ya para el cierre de Hechos AM 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 de Hechos AM